Nostradamus predijo, a partir del 5 de julio estos cuatro signos del Zodíaco se harán ricos. Saludos viajeros del tiempo y exploradores de secretos estelares. Hoy abriremos las páginas de las profecías de uno de los videntes más misteriosos de la historia, Nostradamus. Fue él quien, hace muchos siglos, dejó una predicción que empezará a hacerse realidad el 5 de julio de este año. Según él, los cuatro signos del Zodíaco entrarán en una fase de riqueza increíble. ¿Quiénes son estos elegidos? ¿Qué signos del Zodíaco se verán afectados por una ola de suerte inaudita? ¿Y qué predijo exactamente Nostradamus cuando habló de su riqueza? Profundizaremos en los detalles de estas profecías para que puedas aprender, prepararte y quizás cambiar tu destino. Ponte cómodo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestra fascinante investigación astrológica. Sigue las estrellas y ellas te mostrarán el camino hacia la riqueza prometida por el gran Nostradamus. ¿Estás listo para comenzar esta emocionante aventura? Entonces descubramos juntos qué secretos se esconden en las profecías estelares. Comencemos nuestro viaje al mundo de la astrología y el misticismo ahora mismo. El primer signo es Acuario. Entre las muchas notas misteriosas dejadas por Nostradamus, hay una predicción que es especialmente relevante para el signo zodiacal Acuario. Esta profecía suena como una noticia del pasado, llena de la promesa de riqueza y prosperidad a partir del 5 de julio. Nostradamus afirmó que los Acuario entrarían en la edad de oro de sus vidas, un periodo en el que las ideas abstractas y los enfoques innovadores conducirían al éxito financiero. La predicción indica que los Acuario se enfrentarán a una serie de eventos que les abrirán nuevas oportunidades para obtener una riqueza significativa. Los acuarianos participarán en proyectos que transformen sus ideas creativas e innovadoras en emprendimientos rentables. Estos proyectos pueden involucrar innovación tecnológica, soluciones ambientalmente sostenibles o nuevas plataformas de medios donde los Acuario pueden convertir sus ideas en realidad, mientras encuentran apoyo financiero de personas e inversores con ideas afines que admiran su visión del futuro. Una gran riqueza también llegará a través de circunstancias imprevistas. Nostradamus predice que los Acuario pueden recibir flujos de efectivo inesperados de fuentes olvidadas o desconocidas. Esto podría ser cualquier cosa, desde herencias inesperadas hasta el descubrimiento de recursos valiosos o patentes que de repente se convierten en el foco de atención del mercado. Aparte de la riqueza material, esta predicción enfatiza que los Acuario encontrarán riqueza en sus contribuciones a la sociedad. Sus ideas y proyectos conducirán al cambio social, mejorando la vida de muchas personas. Por lo tanto, la riqueza que llegará a los Acuario tendrá un significado a largo plazo y ayudará a crear un futuro sostenible para las generaciones futuras. Después de todo, la predicción de riqueza de Nostradamus para Acuario a partir del 5 de julio no es solo una promesa de riqueza material, sino también un desafío. Los Acuarianos están llamados a utilizar sus recursos y capacidades para convertir sus sueños e ideas en realidad, convirtiendo sus aportes en un legado duradero que cambiará el mundo. Este es el momento en que los Acuarios realmente pueden brillar y mostrar sus talentos únicos en el escenario mundial. El segundo signo es Leo. La profecía, fechada el 5 de julio, promete a Leo entrar en un período de increíble prosperidad financiera, tan significativa que su eco se escuchará a lo largo de las décadas. Según Nostradamus, los Leo descubrirán la riqueza en muchas formas diferentes. Se convertirán en el centro de atención en sus campos profesionales, atrayendo oportunidades que muchos considerarían un milagro. Esto comenzará con grandes éxitos financieros que provendrán de grandes inversiones o proyectos de gran escala en los que los Leo liderarán o desempeñarán un papel clave. Estos proyectos podrían ser en las artes, el entretenimiento o cualquier otro campo donde los Leo puedan liberar todo su potencial creativo y de liderazgo. La riqueza llegará a los Leo no solo a través de canales financieros, sino también a través de conexiones sociales. Nostradamus menciona que los Leo se encontrarán en el centro de una red de personas influyentes, donde cada reunión y cada colaboración puede abrir nuevas puertas y oportunidades para una mayor riqueza. Los Leo también pueden heredar sumas importantes o activos valiosos, lo que fortalecerá su posición financiera y proporcionará estabilidad a largo plazo. Esta profecía también predice que los Leo encontrarán formas inusuales e innovadoras de aumentar su riqueza. Pueden invertir en iniciativas innovadoras que darán frutos gracias a su enfoque único para la resolución de problemas y su capacidad para ver perspectivas que otros pueden pasar por alto. Podrían ser nuevas empresas tecnológicas, proyectos ambientales o incluso iniciativas culturales que combinen generosidad y ganancias. La culminación de este camino hacia la riqueza será la capacidad de los Leo de hacer realidad sus sueños y ambiciones más locos. A partir del 5 de julio, los Leo se sentirán héroes de su propia historia, en la que no solo alcanzarán una riqueza sin precedentes, sino que también dejarán un legado que puede inspirar a las generaciones futuras. Esta profecía de Nostradamus abre la puerta a los Leo a un mundo donde cada acción y decisión conduce al éxito, la abundancia y la verdadera grandeza. El tercer signo es Scorpio. Según la predicción de Nostradamus, los Scorpio descubrirán repentinas fuentes de riqueza en áreas donde la competencia es extremadamente alta, pero gracias a sus incomparables habilidades estratégicas e intuición podrán superar a sus rivales. Esto puede suceder a través de grandes transacciones financieras, donde Scorpio no solo mostrará su carisma, sino que también podrá manipular las circunstancias a su favor. La predicción también menciona que los Scorpios se enfrentarán a una herencia inesperada o al descubrimiento de objetos de valor antiguos que pertenecieron a sus antepasados. Este patrimonio puede resultar no solo material, sino también conocimiento de antiguos secretos que les permitirán ocupar posiciones de liderazgo en los campos que elijan. Los Scorpio podrán utilizar este conocimiento para crear productos o servicios nuevos e innovadores que tendrán demanda en el mercado global. Gran parte de esta riqueza provendrá de oportunidades que requerirán abrir nuevos caminos. Los Scorpio pueden encontrarse en el centro de importantes movimientos políticos o sociales, dándoles acceso a recursos e influencias que antes parecían fuera de su alcance. Estas nuevas conexiones y recursos les abrirán puertas a proyectos globales y a la cooperación internacional. Finalmente, Nostradamus enfatiza que la clave del éxito para los Scorpios será su capacidad para transformar y renovar sus metas y ambiciones de acuerdo con las condiciones cambiantes. Esta capacidad de transformación y renovación los conducirá a una prosperidad sostenible y de largo plazo, haciendo que su riqueza no solo sea enorme, sino que aumente constantemente. Así, a partir del 5 de julio, Scorpio entrará en un periodo en el que cada paso irá acompañado de un aumento de riqueza y poder, y cada decisión traerá beneficios y éxito, haciendo realidad la antigua predicción de Nostradamus. Cuarto signo Tauro, a partir del 5 de julio. Según la predicción, Tauro enfrentará una revolución extraordinaria en sus asuntos financieros, que no solo mejorará su situación financiera, sino que también abrirá nuevos horizontes para el desarrollo futuro. La profecía de Nostradamus indica que Tauro ganará riqueza a través de una serie de eventos inesperados y muy rentables. Estos eventos pueden incluir grandes herencias, ganancias inesperadas o participación en proyectos que los catapultarán a la cima del éxito financiero debido a su estabilidad, confiabilidad y excelente sentido de las negociaciones. Tauro, conocido por su arduo trabajo y paciencia, descubrirá que sus esfuerzos e inversiones a largo plazo comienzan a dar frutos significativos. La gran riqueza vendrá no solo en forma de dinero, sino también de oportunidades para expandir su influencia en la sociedad. Nostradamus dice que Tauro puede utilizar sus nuevos recursos para financiar grandes proyectos, que pueden incluir construcción, desarrollo de infraestructura o incluso caridad, beneficiando no solo a ellos mismos, sino también al mundo que los rodea. La predicción también afirma que esta nueva riqueza permitirá a Tauro explorar nuevos aspectos de la vida que antes no estaban disponibles debido a limitaciones financieras. Esto podría incluir viajes internacionales, exploración de las artes o incluso invertir en bienes de lujo y bienes raíces que les sirvan no solo como placeres de la vida, sino también como herramientas para aumentar aún más su riqueza. Así, la profecía de Nostradamus para Tauro, a partir del 5 de julio, promete un período en el que el trabajo y la perseverancia de este signo serán recompensados en una escala con la que antes solo podían soñar. Este tiempo abrirá nuevas oportunidades y caminos hacia el desarrollo personal y financiero, que conducirán a una vida de riqueza y satisfacción. Nostradamus para Tauro